La motivación de estas formas canónicas, en esencia, viene del hecho siguiente. Si estamos en un espacio lineal finito y complejo, y tenemos una matriz de este tipo, nosotros vamos a hallar sus valores propios y vamos a poder diagonalizarla. Es decir, aquí tenemos valores propios que son complejos, porque el espacio es complejo. Si el espacio fuese real, el problema acaba acá. Ya no podemos continuar. En el caso complejo, podemos diagonalizarlo. Sin embargo, existen situaciones en las cuales, inclusive en el espacio complejo, no es posible hallar una base formada por vectores linealmente independientes, por vectores propios de la matriz del operador. Y en ese caso, no es posible llevarlo a su forma canónica. Entonces, la forma canónica de Jordan es la que nos ayuda a llevar la matriz de este operador a su forma más sencilla. Bien, definimos los vectores característicos, que son aquellos que cumplen con estas propiedades, los de segundo orden. También definimos estos núcleos de este operador, que es el que nos permite hallar los vectores característicos. Ampliamos esa definición de vectores característicos de segundo orden a un orden K, con sus respectivas definiciones y sus respectivos subespacios invariantes. Estos son subespacios invariantes, con respecto a este operador. Bien, estos subespacios invariantes tienen una serie de propiedades. La primera, que el sistema compuesto de vectores característicos de diferente orden es linealmente independiente. Demostramos esa propiedad. Luego de que, si tenemos dos subespacios invariantes, obtenidos sucesivamente, es decir, aquí tengo K y tengo K más 1, y si estos coinciden, entonces los subsiguientes también van a coincidir. Es decir, no va a haber más subespacios invariantes si es que dos coinciden. De ahí en adelante, todos los demás coinciden. También lo demostramos. Y el teorema 1 y 2 nos llevan al hecho de que la secuencia de subespacios invariantes es finita. Inicialmente teníamos que era infinita, pero el teorema 1, sobre todo la independencia lineal y la necesidad de que exista una base compuesta de un número finito de vectores linealmente independientes, nos lleva a que este número de subespacios invariantes es finito. Esas son las propiedades que teníamos. Bien, para continuar el desarrollo de este tema, es necesario ver un concepto más, que es el de independencia lineal fuerte. Vamos a ver una definición. Nosotros vamos a decir de que un sistema de vectores un sistema de vectores característicos de segundo orden característicos de segundo orden estos jóvenes relativos al mismo valor propio relativos al mismo valor propio y aquí vamos a poner valor propio lambda se denominan es decir, este sistema se denomina linealmente independiente linealmente independiente en el sentido fuerte en el sentido fuerte sin ninguna de sus combinaciones lineales sin ninguna de sus combinaciones lineales no triviales de estos vectores pertenece 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 a n1 lambda es decir, al subespacio que contiene a los vectores propios es decir, estamos exigiendo de que su combinación lineal no trivial combinación lineal no trivial sea uno de estos elementos ¿está claro? entonces, cualquier combinación lineal no trivial de vectores linealmente independientes en el sentido fuerte no puede ser un vector propio ¿está bien? es decir, la combinación lineal no puede ser ni cero ni puede ser vector propio ¿está claro? no puede ser ni cero ni puede ser vector propio es un vector característico de segundo orden cualquiera de sus combinaciones lineales es un vector característico de segundo orden esta definición esta definición jóvenes nosotros podemos generalizarla nosotros podemos generalizarla entonces aquí vamos a escribir la parte generalizada ya va a ser nuestra definición cuatro y en este caso vamos nosotros a decir un sistema de vectores característicos ya no vamos a decir que es de segundo orden sino es de orden K es de orden K relativos al mismo valor propio se denominan linealmente independientes en el sentido fuerte si ninguna de sus combinaciones lineales no triviales pertenece a NK menos 1 entonces esa es la definición de independencia lineal fuerte para un sistema de vectores de orden K ¿está bien? la condición necesaria para que que se dé la independencia lineal fuerte es de que sean linealmente independientes en el sentido habitual es decir de que la única combinación lineal que es igual a cero sea la trivial los vectores propios son vectores característicos de primer orden por lo tanto el concepto de independencia lineal fuerte y nuestra independencia lineal habitual coincide para el caso de los vectores característicos de primer orden bien estos vectores o esta independencia lineal nos lleva a algunas propiedades que son interesantes y son importantes veamos un teorema teorema 4 si el sistema de vectores característicos si el sistema de vectores característicos de orden k de orden k aquí vamos a considerar que k es mayor a 1 y tenemos este sistema de vectores k1 o k sub 2 hasta k sub m es linealmente independiente en el sentido fuerte en el sentido fuerte entonces sus imágenes entonces sus imágenes que imágenes las siguientes fi menos lambda operador identidad x1 fi menos lambda operador identidad x2 así sucesivamente hasta fi menos lambda operador identidad xm forman un sistema de vectores forman un sistema de vectores característicos de orden k menos 1 de orden k menos 1 el cual es linealmente independiente en el sentido fuerte en el sentido fuerte vamos a hacer la demostración vamos a hacer la demostración de este teorema es evidente que el operador está bien es evidente que este operador que nosotros tenemos fi menos lambda el operador identidad nos va a transformar un vector característico de orden k está bien es decir nos va a transformar un vector característico de orden k en un vector de orden k menos 1 está bien lo que tenemos que demostrar en sí es la independencia lineal fuerte está claro la independencia lineal fuerte vamos a utilizar la reducción al absurdo la reducción al absurdo es decir por contradicción para eso nosotros hacemos lo siguiente supongamos que existe una combinación lineal no trivial está bien de estos vectores eso que significa que nosotros vamos a tener un alfa 1 de phi menos lambda epsilon x1 más alfa 2 de phi menos lambda epsilon x2 más así sucesivamente hasta más alfa m phi menos lambda epsilon xm tenemos una combinación lineal está bien y vamos a suponer que esta combinación lineal pertenece pertenece a n lambda k menos 2 es decir que este conjunto de vectores esta combinación lineal es un vector característico de orden k menos 2 está claro si esto es cierto entonces el teorema es falso esto tiene que ser falso está bien entonces lo vamos a reescribir lo vamos a reescribir de la siguiente manera dado que es un operador lineal vamos a decir que es phi menos lambda epsilon que es aplicado sobre alfa 1 x1 más alfa 2 x2 más alfa m xm está bien y como les decía esto estamos diciendo que pertenece a n k menos 2 lambda entonces por lo tanto dado que esto que está aquí pertenece a este conjunto significa que este elemento este elemento es decir este vector que está acá debe pertenecer a n k menos 1 lambda pero el teorema nosotros nos dice que este sistema de característicos es linealmente independiente en el sentido fuerte significa que pertenece al n k lambda pero su combinación lineal no es posible que pertenezca al n k menos 1 lambda por lo tanto esto ya entra en contradicción con la condición del problema está bien entra en contradicción con la con la definición inicial del problema y podemos nosotros decir que ya está demostrado el teorema bien nuestra meta es buscar la forma más simple de la matriz está claro entonces vamos a continuar esa búsqueda y para eso vamos a ver un teorema este teorema nos va a hablar de la descomposición de un espacio en la suma de subespacios invariantes vamos a ver cómo se formula sea que para el valor propio para el valor propio lambda no existe no existen disculpen vectores característicos vectores característicos de orden mayor a 1 es decir todos sus vectores característicos son valores propios está bien sólo tiene valores propios entonces el espacio l el espacio l y aquí es importante si no coincide si no coincide con n1 lambda ¿por qué no debe coincidir? porque si no sería todo el espacio ¿está bien? se puede descomponer se puede descomponer en la suma directa en la suma directa de dos subespacios invariantes de dos subespacios invariantes y aquí nosotros vamos a tener que este espacio l se puede descomponer en la suma directa de dos subespacios uno es este n1 lambda que es el espacio donde están los valores propios y el otro le vamos a llamar m1 lambda donde este m1 lambda no es otra cosa que la imagen de este operador la imagen de ese operador es decir que m1 lambda es el conjunto de todos los vectores x tales que existe un y que pertenece a l tal que x es igual a phi menos lambda epsilon y entonces eso es lo que nosotros tenemos significa que nosotros vamos a poder separar este es para un lambda está claro y estamos hablando que este lambda tiene un subespacio puede ser si tiene solo un valor propio entonces es un subespacio invariante de orden 1 puede ser degenerado y por lo tanto tiene varios valores propios y este subespacio puede tener un orden mayor a 1 bien veamos la demostración de este teorema demostración nosotros de las propiedades y el núcleo del núcleo y la imagen sabemos lo siguiente que la dimensión de este n 1 lambda más la dimensión de m 1 lambda es igual a n porque este es el núcleo del operador esta es la imagen y la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen nos da la dimensión del espacio entonces ya esta suma ya es directa de por sí está claro esta suma de por sí ya es directa lo que tenemos nosotros que demostrar es lo siguiente entonces debemos demostrar que la intercepción de estos dos subespacios nos va a dar el conjunto vacío bueno aquí pongo esto y es suma directa eso sale de las propiedades de las dimensiones nos queda por demostrar simplemente esto entonces asumamos lo contrario asumamos que no se cumple es decir de que su intersección es diferente de cero eso significa de que va a existir un x que pertenece a n1 lambda y este mismo x pertenece a m1 lambda está bien pertenece a estos dos subespacios entonces se va a cumplir lo siguiente de que x que pertenece a n1 lambda esto significa de que si aplico este operador fin menos lambda y sobre x me da cero ¿por qué? porque es vector propio este es el espacio de los vectores propios y tenemos de que x pertenece a m1 lambda entonces nosotros vamos a tener de que existe un y que pertenece a l tal que x es igual a phi menos lambda epsilon y y esto es diferente de cero ¿está claro? eso es diferente de cero entonces nosotros veamos lo siguiente vamos a reemplazar vamos a reemplazar vamos a tener esto que está acá esto esto que está acá es x ¿está bien? entonces nosotros tenemos que el phi menos lambda epsilon y es diferente de cero ¿está claro? y tenemos también voy a reemplazar este este valor lo voy a reemplazar acá en consecuencia vamos a obtener nosotros que phi menos lambda epsilon al cuadrado de y es igual a cero entonces tenemos estas dos condiciones pero esto que está acá es la definición de que y es un vector es un vector característico de segundo orden ¿está bien? pero eso contradice la condición ¿está claro? eso contradice la condición porque y no puede ser vector característico de segundo orden ¿está bien? si es que x es vector característico de primer orden entonces por lo tanto no existe un x que pertenezca tanto a n como a m ¿está bien? no existe eso y del teorema de las dimensiones tenemos esto por lo tanto la suma es directa la suma es directa bien por lo tanto ya hemos demostrado que la suma directa nos da el espacio lo que nos falta demostrar es de que este subespacio m es invariante con respecto al operador phi entonces comprobemos la invarianza de comprobemos la invarianza de m 1 lambda respecto al operador phi entonces digamos lo siguiente sea que tenemos un vector arbitrario x que pertenece a este subespacio entonces apliquemos el operador phi cuando lo aplico sobre x esto va a ser lo mismo que aplicar lo siguiente phi menos lambda epsilon x más lambda x x jóvenes tengan en cuenta que esta parte y esto es igual así que se anulan y obtengo este valor esta es una identidad esto es igual a lo siguiente aplicamos lo que acabamos de ver y tenemos phi menos lambda epsilon al cuadrado y y aquí vamos a tener más lambda phi menos lambda epsilon y esto va a ser igual a lo siguiente factorizo voy a factorizar el y y vamos a tener lo siguiente phi menos lambda epsilon más lambda epsilon todo esto multiplicado por phi menos lambda epsilon y todo esto aplica sobre y estamos nosotros factorizando esta expresión operacional y esto va a ser igual a phi que multiplica a phi menos lambda epsilon por y el cual a su vez va a ser igual a lo siguiente aquí tenemos un momentito a ver déjenme ver la operación si la he realizado bien si entonces aquí nosotros vamos a tener phi menos lambda epsilon que está operando sobre phi y ahora esto que está acá esto que está aquí disculpen esto nos está indicando esto nos está indicando de que este x o phi x que está acá también pertenece a m1 lambda porque porque es justamente lo obtengo a partir de la imagen de este vector está bien es el este es el subespacio imagen de este operador por lo tanto cualquier x que pertenece aquí va a pertenecer acá con lo cual el teorema está demostrado bien todo esto jóvenes nos sirve a nosotros para poder preparar el camino para poder buscar la forma más sencilla de una matriz está claro en el caso que hemos visto en el cual no pueda tener valores propios o no pueda formar una base conformada por los valores propios matriz de un operador siguiente teorema veamos el siguiente teorema teorema 6 sea que para el valor propio lambda se tienen vectores característicos se tienen vectores característicos hasta el orden p incluido hasta el orden p incluido entonces el espacio l jóvenes este teorema es una generalización del teorema anterior si no coincide si no coincide con n p sobre lambda se puede descomponer se puede descomponer en la suma de los siguientes subespacios los cuales también son invariantes jóvenes invariantes y tenemos de que l va a ser igual a n p lambda suma directa m p lambda aquí nosotros vamos a tener de que este m p lambda es igual a la imagen de phi menos lambda epsilon elevado a la p m p lambda en consecuencia es el conjunto de todos los x tales que existe un vector y que pertenece a l para el cual x es igual a la imagen de este operador y tomado con este operador elevado a la p demostración de forma análoga jóvenes a como lo hemos hecho de la propiedad del núcleo y la imagen de la propiedad del núcleo y la imagen nosotros tenemos de que la dimensión de n p lambda más la dimensión de n o m p lambda es igual a n entonces hay que demostrar que la suma es directa y para demostrar que la suma es directa la intersección tiene que ser nula está bien para eso nosotros decimos sea que existe existe un x que pertenece a n p lambda y este mismo x pertenece a n p lambda es decir la intersección no es nula eso que significa eso significa primero que si x pertenece a n p lambda entonces tenemos de que phi menos lambda epsilon a la p de x es igual a cero si x pertenece a n p lambda entonces significa que existe un y que pertenece a l tal que x es igual a phi menos lambda epsilon p y y este es diferente de cero de aquí nosotros jóvenes tenemos lo siguiente de que phi menos lambda epsilon p y es diferente de cero y tenemos que phi menos lambda epsilon a la 2 p de y es igual a cero entonces aquí nosotros tenemos de que esto nos dice que y es un vector característico correspondiente a lambda de un orden mayor a p mayor a p pero aquí nos dicen que no puede haber o no tiene vectores característicos de orden mayor a p por lo tanto aquí hay una contradicción está bien hay una contradicción entonces del teorema del teorema de las dimensiones del teorema de las dimensiones aquí nosotros podemos decir que la dimensión de mp lambda suma directa bueno np lambda esto es igual a la dimensión de np lambda más la dimensión de mp lambda y esto es igual a cero jóvenes esto que está acá es por la propiedad del núcleo y la imagen y esto es de la suma directa por lo tanto como son iguales disculpen no es igual a cero es igual a n como son iguales por lo tanto de aquí nosotros podemos asegurar que la dimensión la dimensión de la intersección la dimensión de la intersección es igual a cero con lo cual tenemos que la suma es directa ahora también tenemos que probar la invarianza está bien también tenemos que probar la invarianza y para probar la invarianza hacemos el mismo procedimiento que hicimos hace un momento de que x phi es igual a a ver jóvenes aquí nosotros vamos a tener lo siguiente a phi menos lambda epsilon más lambda disculpen aquí me faltó el x x más lambda x esto es igual dado que y o que el x se puede expresar de esta forma está bien se puede expresar de esta forma nosotros vamos a tener phi menos lambda epsilon p más 1 y más vamos a tener lambda phi menos lambda epsilon epsilon p y y esto jóvenes una vez que lo acomodamos vamos a obtener lo siguiente que phi menos lambda epsilon p y aquí vamos a tener simplemente phi y con lo cual el teorema queda completamente demostrado entonces nosotros tenemos que estos dos subespacios son invariantes con respecto al operador phi está claro con respecto al operador phi entonces significa que nosotros podemos estudiar independientemente cuál es la acción o el efecto que realiza el operador phi al actuar sobre cada uno de estos subespacios está bien entonces es evidente que este operador phi estudiado en mp lambda no va a tener ningún valor propio correspondiente a este lambda está claro a ver veamos lo siguiente tal vez para explicarlo mejor nosotros tenemos l y este l es igual a l p lambda más m p lambda acá están todos los valores propios y vectores característicos de lambda correspondientes a este lambda está claro significa que acá no puede haber ningún valor aquí no hay ningún valor propio de lambda porque todos los vectores propios están acá aquí no puede haber ningún vector propio si aquí hubiese algún vector propio de lambda significa que tendría un elemento en común lo cual no es posible entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente pero si puede tener valores propios de un lambda distinto está bien si tiene valor propio de un lambda distinto eso que significa digamos lo siguiente sea que phi este operador phi tiene en este espacio subespacio en mi lambda un valor propio mu es decir voy a obtener vectores propios cuyo valor propio es mu jóvenes aquí es evidente que tenemos que exigir que este mu sea diferente de lambda otra forma no es posible entonces nosotros podemos aplicar el teorema anterior el teorema 5 lo podemos aplicar acá está bien o el problema el teorema 6 lo podemos aplicar a este subespacio entonces nosotros podemos decir aplicando 6 aplicando el teorema 6 vamos a poder decir que este m p lambda va a ser igual a un n q mu más m q mu en todo caso aquí vamos a ver mq lambda coma mu le voy a poner que cosa es este espacio es el espacio de las imágenes de aplicar este operador sobre este subespacio está bien bueno no este operador sino el operador a ver vamos a ponerlo aquí mejor m q lambda coma mu imagen del operador phi menos lambda epsilon a la q está bien sobre el espacio m lambda p m lambda p entonces nosotros podemos decir eso en consecuencia todo esto nos lleva a afirmar de que el l nuestro espacio inicial es igual a n p lambda suma directa de m p lambda pero m p lambda es esta suma directa n q mu más m q lambda mu entonces en este subespacio invariante no existe ningún vector propio relativo a lambda ni existe ningún vector propio relativo a mu está bien entonces nosotros podemos extender este proceso consecutivamente y eso es lo que nos dice un poco el siguiente teorema teorema 7 sea que en l en nuestro espacio lineal el operador phi tiene k valores propios distintos k valores propios distintos aquí nosotros vamos a tener lambda 1 lambda 2 lambda sub k aquí tenemos que el k es mayor o igual a 1 y es menor o igual a la dimensión entonces l nuestro espacio lineal se puede expresar se puede expresar como la suma directa como la suma directa de los subespacios invariantes de los subespacios invariantes y vamos a poner nosotros de la siguiente forma l va a ser igual a n lambda 1 p 1 más n lambda 2 p sub 2 más así sucesivamente hasta un más todas sumas directas lambda sub k p sub k jóvenes aquí los p sub k son el orden máximo de vectores característicos asociados a cada uno de estos valores propios bien jóvenes entonces todo esto es lo que nos va a permitir a nosotros construir la base canónica en la cual estos las matrices toman su forma más simple entonces vamos a ver aquí nosotros construcción de la base de la base canónica construcción de la base canónica vamos a ver un caso particular vamos a ver un caso particular sea que en el espacio lineal L está definido el operador el operador está definido el operador fi con valor propio único con valor propio único con valor entonces jóvenes es evidente es evidente que el subespacio invariante está bien es evidente que este L coincide con el último subespacio invariante está bien con el último subespacio de la secuencia siguiente y nosotros los tenemos 0 nuestro espacio nulo N1 lambda N2 lambda y así sucesivamente y hasta el último que es el NP lambda y este es igual a L está claro jóvenes porque es con este que voy a tener todos los espacios característicos vamos entonces nosotros a decir lo siguiente sea vamos a poner E1 asterisco E2 asterisco hasta un E Q asterisco la máxima combinación lineal combinación lineal linealmente independiente significa que podemos formar una base está bien pero vamos a ver que esto sea en el sentido fuerte en el sentido fuerte está bien de vectores característicos de orden y en este caso P porque P es nuestro máximo subespacio el índice de nuestro máximo subespacio invariante entonces nosotros vamos a tener lo siguiente vamos a tomar las imágenes de estos vectores vamos a tomar las imágenes de estos vectores y tenemos lo siguiente entonces tenemos fi menos lambda epsilon esto por E1 asterisco coma hasta fi menos lambda epsilon E sub Q asterisco y aquí jóvenes nosotros estamos teniendo en principio de que este por la misma definición este Q es menor que la dimensión de el espacio ¿está claro? y va a ser menor a esta dimensión P por lo tanto si nosotros estos son vectores característicos de orden P estos son vectores característicos de orden P menos uno si estos son de orden P estos son de orden P menos uno y son linealmente independientes en el sentido fuerte pero no es el número máximo entonces lo que nosotros vamos a hacer es completar con los siguientes vectores F uno asterisco hasta un FR entonces esto que está aquí es la máxima combinación linealmente independiente de vectores característicos de orden P menos uno de orden P menos uno jóvenes tengan en cuenta este teorema imaginemos de que disculpen imaginemos de que nosotros tenemos aquí este espacio está bien MP tenemos nosotros este espacio MP entonces este MP el último tiene lo puedo dividir entre estos dos que están acá entonces voy a tener siempre cuando yo aplico este operador un orden menor que es lo que nosotros estamos teniendo acá en este caso vamos a continuar este proceso está bien continuamos el proceso continuamos el proceso hasta cuando hasta encontrar el número máximo de vectores característicos de primer orden linealmente independiente linealmente independiente entonces que es lo que nosotros vamos a tener vamos a tener lo siguiente estos vectores que van a ser así fi menos lambda epsilon a la p menos 1 1 asterisco porque ya que estos son de orden p si aplico p menos 1 veces esto voy a tener un vector característico de primer orden está claro coma hasta un fi menos lambda epsilon p menos 1 e asterisco q voy a tener en la siguiente línea más al aplicarle a estos voy a tener el fi menos lambda epsilon y a este solo le aplico p menos 2 porque este es un vector característico de orden p menos 1 aquí lo vamos a aplicar el f 1 asterisco coma fi menos lambda epsilon p menos 2 f asterisco r coma y así sucesivamente jóvenes vamos aplicando hasta que al final vamos a llegar a un g 1 asterisco coma hasta un g s asterisco entonces todos los vectores que aquí nosotros estamos hallando los que obtenemos van a formar parte de la base canónica todos estos vectores forman parte de la base canónica está bien forman parte de la base canónica entonces qué es lo que nosotros vamos a tener en este caso está bien entonces vamos a aclarar el sentido de estos vectores que acabamos de escribir tenemos fi menos lambda épsilon a la p menos 1 y este es el e1 asterisco estos vectores que tienen esta forma estos son vectores propios son vectores propios los vectores que tienen la siguiente forma p menos 2 e1 asterisco solamente estoy poniendo jóvenes uno de ellos esto a mejor aquí vamos a hacer lo siguiente voy a renombrarlos voy a ir renombrando este voy a decir que es igual a un e1 este voy a decir que es igual a un e2 entonces este es un vector característico de segundo orden bien vamos continuamos esta secuencia y vamos y vamos a tener aquí phi menos lambda epsilon e1 asterisco a esto le voy a llamar a un ep menos 1 y este es un vector característico de de orden p y finalmente simplemente el e1 asterisco que vamos a decir que es igual a un e sub p es un vector característico ah disculpen este es de orden p menos 1 entonces característico de orden p entonces tengo esta cantidad de vectores característicos todos de diferente orden entonces nosotros hemos mostrado anteriormente que los vectores característicos de diferente orden son linealmente independientes entre sí está claro entonces aquí nosotros de esta forma tenemos este conjunto de elementos ahora estos son los que corresponden solamente al e está claro y hemos renombrado los que corresponden al e también vamos a tener que renombrar los que corresponden al f los que corresponden al g y a todos los demás que haya está bien y a todos los demás que haya eso lo vamos a ver mejor ya con valores de una forma práctica que de interesante tienen estos vectores que de interesante tienen estos vectores vamos a ver cuáles cómo se comportan estos vectores cuando les aplicamos este operador fi está bien entonces vamos a poner así estudiemos el comportamiento de estos vectores sub i respecto a nuestro operador fi para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente bien tenemos fi menos lambda epsilon e 1 esto es igual voy a reemplazarlo esto que está acá entonces tenemos fi menos lambda epsilon p e 1 asterisco entonces esto jóvenes es igual a 0 esto es igual a 0 ¿por qué? porque es un vector propio e 1 es un vector propio si yo le aplico esto esto sale 0 ¿está claro? entonces nosotros tenemos que fi por e 1 es igual a lambda por e 1 vamos a ver el siguiente término hacemos lo mismo fi menos lambda epsilon e sub 2 es igual es igual a fi menos lambda epsilon p a la menos 1 e 1 asterisco y esto jóvenes fíjense ¿qué es lo que nos da? nos está dando esto es decir nos da ae 1 entonces significa que cuando yo aplico este fi sobre e 2 voy a obtener lo siguiente e 1 más lambda e sub 2 a ver si es que no queda claro esto viene de lo siguiente esto es igual a 0 ¿está claro? al aplicar esto sobre el 1 p por la definición de que este es un vector característico de orden p por lo tanto esto es igual a 0 lo que hemos hecho aquí es lo siguiente fi menos lambda epsilon e 1 es igual a 0 entonces fi e 1 menos lambda e 1 es igual a 0 de donde tenemos fi e 1 es igual a lambda e 1 es decir tenemos esta expresión que está acá con respecto a este tenemos lo siguiente fi menos lambda epsilon e 2 es igual a e 1 porque esto que está aquí es esto que está aquí arriba y esto es e 1 entonces tenemos procedemos igual fi e 2 menos lambda e 2 es igual a e 1 entonces fi e 2 es igual a e 1 más lambda e 2 justamente lo que tenemos aquí y ya lo hemos comprobado jóvenes entonces seguimos este procedimiento seguimos este procedimiento así consecutivamente hasta que obtenemos lo siguiente al final vamos a tener fi menos lambda epsilon e sub p menos 1 esto va a ser igual a fi menos lambda epsilon al cuadrado e 1 asterisco esto no es otra cosa que e sub p menos 2 entonces siguiendo la misma secuencia tenemos que el fi cuando actúa sobre el e p menos 1 nos va a dar el e p menos 2 más lambda e p menos 1 jóvenes creo que está totalmente claro qué tipo de resultado vamos a obtener al final aquí tenemos ya el e sub p esto va a ser igual a fi menos lambda epsilon y el e sub p simplemente es el e sub 1 asterisco y este es el e sub p menos 1 que es lo que tenemos acá entonces fi e sub p es igual a e sub p menos 1 más lambda e sub p entonces este es para un valor propio supongamos que tenemos muchos valores propios pero como todos estos subespacios son invariantes todos estos subespacios son invariantes nosotros podemos trabajar primero con 1 y analizar qué es lo que pasa con 1 está claro entonces de todo este espacio de todo este espacio vamos a hacer lo siguiente consideremos consideremos que los vectores e sub 1 e sub 2 hasta e sub p son los p primeros vectores de la base estos son los p primeros vectores de la base está bien entonces si son los p primeros vectores de la base esto que está aquí nos está dando la regla de transformación de estos 3 estos p primeros vectores y lo único que tenemos que hacer es escribir esto en forma de columna está claro escribir esto en forma de columna bien voy a copiar toda esta expresión al otro en la siguiente pizarra para usarlo de referencia significa que a ver vamos a ver si yo tengo esto voy a tener esta es la matriz del operador y estos son los p primeros vectores lo que nosotros vamos a obtener aquí es lo que se conoce como un bloque de yorka es decir estos p primeros elementos aquí nosotros tenemos p elementos en la diagonal está claro es decir en esta diagonal vamos a tener p elementos en los cuales está bien es decir en todo caso vamos a tener esto corresponde a este cuadrado a este bloque de toda la materia y del operador está claro aquí vamos a continuando podemos decir de que tenemos n menos p acá este es n menos p está bien esta es una sub matriz de p por p y aquí voy a tener n menos p en n menos p entonces para este bloque de jordan nosotros vamos a poder construir esta relación que está acá colocándolo en columna significa aquí vamos a tener para e1 es lambda e1 significa aquí tenemos simplemente lambda y los demás son ceros está bien cero 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 para e2 cuando aplico sobre e2 que es lo que lo pongo esto en columna y voy a tener e1 por 1 significa que aquí tengo 1 e2 por lambda cero y así sucesivamente cero y cero el siguiente el siguiente va a ser lo mismo jóvenes a ver aquí voy a escribir el siguiente simplemente para poder tener una referencia el siguiente elemento va a ser fi e sub 3 es igual a e sub 2 más lambda e sub 3 significa no tiene componente e sub 1 tiene un 1 por e sub 2 tiene lambda por e sub 3 cero cero jóvenes así continúan todos los demás aquí arriba van a ser ceros cero cero vamos a tener nosotros lo siguiente si se dan cuenta de la secuencia este elemento va a ser lambda cero aquí arriba voy a tener un 1 esto viene y aquí tengo un 1 cero entonces estos jóvenes es lo que se llama bloque de jordan y es esta parte de la matriz del operador esa parte de la matriz del operador un momentito aquí no es cero aquí es lambda entonces si bien es cierto no es diagonal pero si es una forma bastante sencilla ¿está bien? es una forma bastante sencilla significa jóvenes ya esto lo puedo borrar significa que la matriz del operador va a estar compuesta por bloques de diferente tamaño dependiendo de cuántos valores tiene es decir aquí voy a decir y voy a no voy a poner ya p voy a poner tengo lambdas en la diagonal digamos esto tengo mu en la diagonal como teníamos hacia adelante y vamos a seguir hasta que al final tenemos algún otro bloque es decir son puros bloques de jordan que tenemos en la diagonal aquí le voy a poner new un momentito new está bien entonces nosotros vamos a tener que estos bloques de jordan va a ser la forma más sencilla de expresar ya no lo vamos a diagonalizar ya no existe como tal sino voy a tener los valores propios en la diagonal de cada bloque y encima de cada valor propio voy a tener un 1 encima de cada valor propio voy a tener un 1 entonces esto lo hemos hecho esto es el caso particular donde tengo lambda único un solo valor propio y esto que está aquí entonces es el caso general como cada uno de los espacios es suma directa a y otra cosa todo lo demás que está fuera de esos bloques es cero así como tenemos acá todo lo que está fuera de esos bloques es cero bien veamos un ejemplo de cómo podemos aplicar esto cómo podemos aplicar esto al o para llevarlo a su forma diagonal entonces veamos un ejemplo hallar la forma canónica de la siguiente matriz y aquí vamos a tener a la matriz que corresponde a algún operador y tenemos dos cero tres cero uno dos cero tres cero cero dos cero y aquí cero cero uno dos entonces lo primero que hacemos es hallamos el polinomio característico característico calculamos el polinomio característico entonces este polinomio va a ser el determinante de a menos lambda el operador identidad y esto va a ser igual a lo siguiente tengo dos menos lambda cero tres cero uno dos menos lambda cero tres cero cero dos menos lambda cero 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 uno dos menos lambda bien dado los ceros que tenemos ustedes pueden fácilmente comprobar que esto es dos menos lambda a la cuarta es decir tenemos este caso está claro el caso particular más sencillo por lo tanto nosotros aquí podemos decir de que nuestro lambda es igual a dos y la multiplicidad de este lambda que es igual a dos es cuatro ¿está bien? eso es lo primero que nosotros hacemos primer paso segundo paso segundo paso calculamos la dimensión del subespacio propio ¿está bien? del subespacio propio asociado al valor invariante es decir n1 2 eso es lo que vamos a hallar dimensión de n1 2 esto es igual a la dimensión de a menos 2 por la matriz identidad esto es igual a 4 menos el rango de a menos 2 la matriz identidad ¿está bien? entonces tenemos que hallar esto esto va a ser igual vamos a hacerlo en extenso es 4 menos el rango está bien menos el rango de aquí jóvenes lo que tenemos que hacer es de esta matriz entonces nosotros tenemos 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 aquí es evidente jóvenes está bien de que esta es 0 esta y esta son linealmente dependientes por lo tanto el rango es igual a 2 y tenemos 4 menos 2 igual a 2 está bien 4 menos 2 igual a 2 ahora nosotros entonces lo que aquí tenemos es lo siguiente de aquí nosotros tenemos que la dimensión de n1 2 es diferente a m2 ¿por qué? porque tenemos aquí 2 es diferente de 4 eso es evidente eso significa que nosotros y aquí es importante vamos a tener 2 bloques de Jordan si esto fuese igual está claro si esto fuese igual significa que vamos a tener solo un bloque de Jordan está bien pero como son distintos vamos a tener dos bloques de Jordan vamos a ver nuestro tercer paso calculamos las dimensiones de el n2 2 está bien el n2 2 bueno en general en general vamos a decir del nk2 está bien y vamos a comenzar primero con k igual a 2 llamemos a k igual a 2 hasta obtener el polinomio mínimo posible entonces tenemos la dimensión de n2 2 es igual a 4 menos el rango de a menos 2 por la matriz identidad al cuadrado esto es igual a 4 menos el rango de jóvenes es esto por esto mismo aquí nosotros vamos a obtener lo siguiente ya ustedes lo verifican 0 0 6 0 estos van a ser ceros y estos últimos también van a ser ceros significa que el rango es 1 por lo tanto esto es igual a 3 entonces nosotros vamos a tener lo siguiente vamos a decir b k igual a 3 para k igual a 3 nosotros vamos a tener que la dimensión de n32 es igual a 4 menos el rango de a menos 2 y al cubo pero jóvenes si elevamos esto si lo multiplicamos esto por esto vamos a obtener 0 por lo tanto aquí obtenemos simplemente 4 menos 0 porque esta matriz esta matriz ya es 0 está claro esta matriz ya es 0 este operador al cubo ya es igual a 0 entonces aquí nosotros obtenemos 4 por lo tanto aquí tenemos que la dimensión de n23 es igual a 4 y este ya es igual a m2 ahí nos detenemos está claro nos detenemos en el momento que la dimensión de este subespacio sea igual a la multiplicidad de los valores propios a la multiplicidad de los valores propios jóvenes a estas matrices o a este operador si yo tengo un operador llamémosle n un operador n dado n ¿está bien? un operador n entonces si n a la p es igual a 0 a este se le conoce como operador voy a ponerle así un sombrerito aquí operador nil potente de orden p ¿está claro? entonces estos operadores a menos 2 lambda son operadores mil potentes porque va a llegar un momento en que yo voy a multiplicarlos por sí mismo y ya vamos a obtener que es el operador nulo ¿está claro? es el operador nulo jóvenes esto se lo pongo simplemente como una referencia ¿está claro? como una referencia bien continuemos entonces el siguiente paso el siguiente paso ya va a ser el hallar los vectores de la base entonces vamos a ver lo siguiente a ver vamos a ver lo mejor más adelante aquí 4 vamos a hacer un recuadro ¿está bien? vamos a hacer un recuadro donde el número de filas el número de filas que tiene este recuadro es igual al número que tiene el mayor exponente que nosotros tenemos ¿está claro? entonces este es 3 vamos a tener 3 filas ¿está claro? vamos a tener 3 filas bien vamos nosotros a colocar lo siguiente aquí acá vamos a poner el n 2-3 el n 2-2 y el n 2-1 ¿está bien? los ponemos en orden inverso lo que vamos a hacer es lo siguiente a ver ¿cuántas columnas ¿cuántas columnas necesitamos? ¿cuántas columnas necesitamos? el número de columnas va a estar determinado por lo siguiente esta última fila nosotros vamos a tener la última fila va a estar determinado por lo siguiente la dimensión n 1-2 menos la dimensión del núcleo ¿está bien? la dimensión disculpen del núcleo del operador identidad y esto vamos a tener lo siguiente el operador identidad tiene núcleo 0 ¿está bien? entonces tenemos 2-0 es igual a 2 en este caso la fila media vamos a tener la dimensión de n 2-2 menos la dimensión de n 2-1 y esto vamos a tener 3-1 es igual a 1 y la primera fila vamos a tener nosotros la dimensión de n 2-3 menos la dimensión de n 2-2 y esto es 4-2 ah disculpen este es menos 2 4-3 igual a 1 ¿qué significa? de que la última fila va a tener dos columnas y la de en medio y esta va a tener cada una de ellas una columna entonces aquí simplemente lo cierro hasta aquí muy bien ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? elegimos un vector cualquiera de este espacio ¿está bien? un vector cualquiera de este subespacio pero fíjense este subespacio este operador es un operador nulo ¿está claro? es decir a menos dos veces la matriz identidad al cubo por cualquier vector llamémosle uno esto es igual a cero este es cualquier vector ¿está claro? esto en principio es cualquier vector cualquier vector que pertenece a este subespacio entonces nosotros vamos a decir de que aquí tenemos vamos a ponerlo así un vector b sub uno ¿cómo construimos un vector de este espacio? simplemente voy a poner un b sub dos va a ser igual a a menos dos veces la matriz identidad por b uno y el b sub tres el b sub tres lo puedo obtener como a menos dos veces uno la matriz al cuadrado y aquí tenemos de nuevo el b sub uno bien pero esto me permite hallar solamente uno de los vectores que necesito entonces debe de existir algún otro mecanismo para yo hallar un vector u sub uno bien vamos a ver cómo es que esto funciona en primer lugar entonces tomemos un vector b sub uno es cualquier vector jóvenes vuelvo a repetir cualquier vector ¿por qué? porque esto es el operador nulo entonces cualquier vector nos cumple ¿está bien? tomemos por ejemplo tenemos tomemos por ejemplo de que nuestro b uno va a ser igual a un cero coma cero coma uno coma cero cualquier vector simple sirve ¿está claro? cualquier vector sirve aquí en este caso cualquier vector dado que el n 3 2 es igual al r 4 porque es igual al r 4 porque tiene dimensión 4 tiene dimensión 4 bien entonces nosotros vamos a ir construyendo los otros vectores significa que el b sub 2 va a ser igual a a menos 2 operador 1 b uno y esto es igual a la matriz cual matriz jóvenes esta matriz que está acá entonces tenemos cero cero tres cero uno cero cero tres cero 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 uno cero esto cero cero uno cero y vamos a obtener nosotros lo siguiente multiplicamos tres aquí es cero este es cero y este nos da uno listo tenemos este vector ahora hallamos el b sub tres el b sub tres va a ser igual a a menos dos uno b sub uno esto al cuadrado está claro podemos nosotros hacer lo siguiente simplemente ya que hemos hallado esto multiplicamos este otro vector de nuevo por ese vector está claro entonces al multiplicar esto por esto vamos a obtener cero esto por esto vamos a tener seis cero y vamos a obtener cero listo tenemos estos tres vectores tenemos estos tres vectores ahora nosotros necesitamos el cuarto vector está bien nosotros necesitamos el cuarto vector como es que vamos allá del cuarto vector ahí ya simplemente tenemos que construirlo a partir de lo que nosotros conocemos de nuestra teoría de valores propios está claro de nuestra teoría de valores propios es decir tenemos que aplicarlo sobre este esta matriz entonces entonces nosotros vamos a tener de que esta matriz multiplicada por algún vector vamos a hacerlo de esta manera tenemos esto que lo multiplico por algún vector x1 x2 x3 x4 esto nos tiene que dar cero de donde nosotros tenemos que 3x3 es igual a cero vamos a tener que x1 más más 3 x4 es igual a cero bueno aquí tenemos cero y vamos a tener de nuevo x3 es igual a cero solo tenemos esta condición ¿está bien? solo tenemos esta condición entonces como tenemos esta condición aquí esto es cuando el x1 es igual a 1 entonces vamos a hacer lo siguiente aquí tenemos de que el x1 a ver estamos bien si es igual a menos 3x4 algo que es sencillo de tomar podemos decir que x1 es igual a 3 x4 es igual a menos 1 por lo tanto ese va a ser nuestro vector u este u1 que tenemos aquí va a ser este otro vector que va a ser 3 0 0 menos 1 que es linealmente independiente con estos tres vectores que nosotros obtenemos por lo tanto ya hemos hallado la base está claro en consecuencia la base será y vamos a ponerlo así 0 0 1 0 3 0 0 1 0 6 0 0 y 3 0 0 menos 1 entonces eso es lo que nosotros tenemos finalmente vamos a tener que se denomina a esta forma la forma de Jordan vamos a tener por la forma en que nosotros hemos construido vamos a tener 2 en la diagonal 2 en la diagonal por este orden que hemos construido jóvenes en este caso vamos nosotros a obtener los 1 abajo 1 0 0 1 1 0 aquí tenemos 0 0 0 vamos a moverlo un poquito 0 0 y 0 y esta va a ser la forma de Jordan que nosotros tenemos y nuestra matriz de cambio de base la vamos a llamar P va a ser igual a 0 3 0 bueno en todo caso a ver voy a copiar los 0 0 1 0 3 0 0 1 0 6 0 0 y tenemos aquí 3 0 0 menos 1 estos como columnas entonces jóvenes de esa forma nosotros hemos obtenido nuestra matriz nuestra forma de Jordan y la matriz de cambio de base bueno jóvenes esto es todo lo que les quería mostrar en esta ocasión más adelante haremos aplicaciones muchas gracias y hasta luego lo que